Hola, ¿cómo están? Espero que todos estén bien. Y bueno, esta es la primera parte para mi solar, luna, la ascendente, acuario. Vamos a hacer dos partes. Así que la primera parte, yo sé que me han pedido que quieren ver la parte astrológica, así que traje mis notas. Y pues esto va a ser algo bien cortito. Voy a ver lo que está escribiendo para acuario y sobre todo lo que está sucediendo para este mes que viene de febrero. Así que me perdonan por estar súper aventoso. Y pues si escuchan ruido es porque pues están jugando golf por aquí, que es donde vivo. Así que más o menos pueden ver la vista. No sé si pueden ver porque está oscuro. Así que bueno. Se ve todo oscurito, pero bueno. Más o menos. Y por aquí y por aquí vivo. Así que bueno. Para mi solar, luna, la ascendente, acuario. Este mes es un mes de protección energética. Sobre todo cuando se relaciona a la parte astrológica. Sí, sí, voy a ir con el tarot, pero presten mucha atención a esto también porque es muy, muy, muy importante para saber cómo están las energías. Recuerden que el tarot está gobernado por los planetas. Así que, ¿qué pasa con acuario? Vamos a ver en estas notas. Dice, cierto tipo de ansiedades puede ser que sientas este mes de febrero como que no te dejan ver las cosas de una manera correcta. Y es muy posible que sientas que es un pequeño problema poder sanar las heridas correctamente este mes de febrero. Así que hay que poner atención mucho a esos patrones repetitivos. Hay que dejar esas relaciones obsesivas. Hay que dejar esas relaciones tóxicas. Y es muy posible que la pasión te pueda conllevar, digamos, a malas direcciones. Y pues hay que procesar mucho este mes. No caigas en las garras del drama otra vez. Hay que decir esto porque, pues, este mes se trata de manejar y de tratar de mantener mucho tu energía y tu estado mental y tu parte psicológica positiva. Hay que mantenerla siempre positiva. Ahora, es muy posible, es muy posible que estén en tu sesión. Es muy posible que estén con tus acciones. Entonces, no solamente cómo tú actúas en tu propia vida, pero también cómo ayudas a otros con tus acciones. Así que eso, más o menos al final del mes, es muy posible que las personas lleguen a ver más tus acciones. Y que reconozcan lo que estés haciendo. Bueno, eso es algo corto, así que vamos a la segunda parte. Hola mis acuarios, bienvenidos a su segunda parte. Así que vamos a ir directamente a las cartas. Así que vamos a ver qué está sucediendo. Qué nos dicen las cartas. Si les gusta, hice una, un pizarrón, no pizarrón, ¿cómo se llama? Una cartulina. Y decidí poner, pues, todas las, todas las cartas, o sea, la tirada. Y quedó muy bonita. Muy bien. A ver mis acuarios, espero les haya gustado la primera parte. Vamos a empezar con la segunda parte. Aquí tengo mis notas por cualquier cosa de lo que hablamos de la astrología. Primeramente vamos a ver esa energía general. El 2D espadas. Bueno, para ustedes mis acuarios, el 2D espadas. Yo creo que las cosas no van a estar muy claras. Hay que tener mucho cuidado. Yo creo que hablamos de eso en la primera parte. Y obviamente, pues, esta es la energía que hay, sobre todo con los planetas alrededor. Así que es muy posible que ustedes no puedan tomar tipo de acciones. Y no les recomiendo tampoco, porque están en un momento donde no están realmente claros y tienen esas vendas en los ojos. Prácticamente. Muchos de ustedes también es muy posible que van a tener que hacerse el ojo gordo y no mirar las cosas e ignorarlas, porque realmente es que las cosas no están claras. En ese mes de febrero, con esas energías planetarias, las cosas no están muy claras. Y también, pues, aquí lo dicen. Donde todo comienza y cuál es la base de todo, porque está sucediendo esto en febrero, primeramente, pues, tenemos que ustedes quieren abrir su corazón o quieren que las personas abran su corazón a ustedes. Ese es el rey de corazón. O el rey de agua. O el rey de copas. Y, pues, ustedes quieren que haya más apertura, tal vez, de esa personita especial o de las amistades o de los amigos o lo que sea que han sentido que no ha habido una apertura tanto mental, no hay esa comunicación, no hay ese soporte corazón a corazón, mente a mente. Entonces, si ustedes andan buscando eso, quieren que eso es lo que suceda, sobre todo en febrero, que es el mes del amor y de la amistad, pues, entonces están mirando eso. Y yo veo que últimamente, en el pasado reciente, ustedes como que han estado muy negativos, están mirando las cosas negativas únicamente, en vez de estar también tratando de mirar las cosas de una manera positiva. Si hay cosas que se han terminado, si has sentido que te han abandonado, si has sentido que te han hecho daño, eso hay que dejarlo en el pasado, deja de mirar solamente eso y a seguir adelante. La vida continúa y mirar las cosas que la vida te ofrece, que hay cosas buenas que tenemos y que por lo menos hay que mirar eso. Entonces, eso nos da otra perspectiva de la vida, porque si ustedes se quedan en esa mentalidad negativa y solo mirando a los errores, solo mirando a lo negativo, entonces ustedes van a procrastinar, ustedes no van a poder movilizarse y no van a poder llegar a conocer a alguien o sentir que hay esa apertura de corazón a corazón con alguien, porque si no son ustedes los que se cierran, son las otras personas que se cierran. Recuerden que lo que nosotros emitimos, esa energía, las otras personas lo pueden sentir también. ¿Ok? En el presente veo que ustedes también se sienten un poco, yo no diría estresados o estresadas, pero ustedes mis acuerdos tienen muchas cosas a la vez que hacer muchas tareas. Tal vez están lidiando con cosas en el trabajo, al mismo tiempo que en su hogar, al mismo tiempo con sus hobbies, al mismo tiempo que quieren hacer una dieta. Es un ejemplo, que ustedes tienen tantas cosas que están tratando de balancear en la vida por el momento ahorita, en el presente. No son opciones, son tareas, son obligaciones que sienten que tienen y todo está pasando al mismo tiempo y sienten que no saben cómo manejarlas si están así. Como la carta del dos de tierra. El obstáculo de ustedes es la carta del ego, la carta del diablo. Y el obstáculo obviamente es esa mente negativa, es el no poder mirar tal vez esas cosas de la manera en que deben ser vistas. Porque es muy posible con esta carta del dos de espadas, es que obviamente con la energía que hay, las cosas están un poco no claras. Y es muy posible que el sentirse así, de no poder movilizarse, para ustedes va a ser un sentimiento de obstáculo. También el obstáculo es los pensamientos negativos y también las ansiedades que van a tener. Y recuerden, regresen a la primera parte, si no han visto la primera parte y la salta, nunca se los recomiendo. Vayan a la primera parte porque todo esto se conjuga y va haciendo sentido. En el futuro, que viene próximo como al final del mes de febrero, está aquí el ocho de oros. El ocho de oros significa que va a haber mucho trabajo, arduo trabajo, y que ustedes van a estar trabajando monótonamente en algo que les gusta, pero también el aprendizaje es muy bueno. Es muy probable que ustedes estén aprendiendo, sea de un curso, sea de la universidad, aprendiendo algo dentro de su trabajo para algunos, o aprendiendo de la vida. Aprendiendo de los detalles de las personas en general, o de las personas que ustedes quieren saber algo. Y están tratando obviamente de mirar más allá porque va a estar un poco difícil este mes. De mirar más allá y pues yo creo que ustedes también van a tener que poner mucho más énfasis en mirar los detalles con otras personas y sobre todo con esa persona indicada que ustedes, de su interés, ¿no? Ahora, esto que está influyendo en este ocho de oros, tiene mucho que ver con una pausa. Con la pausa temporaria es una pausa que están teniendo este mes. Sí, 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 es una pausa. Yo sé que va a ser difícil, la energía no les da para más. Entonces, con esta energía del siete de oros, que los pone también a mirar esos frutos, ese trabajo, como que si ustedes sienten si lo que han plantado es suficiente para que esta persona me respete, para que este trabajo me dé una promoción, para que, o sea, ustedes están bien preocupados. Ustedes están bien, bien preocupados. Este mes van a estar así, preocupados y van a tener ciertas ansiedades. Pero, pero porque están preocupados en eso, eso es lo que los va a poner a ustedes a ser más detallistas. A tratar de aprender más, a tratar de ver más. Así que, de lo malo algo bueno sale, porque cuando ustedes se ponen a ser más detallistas, se ponen a prestar más atención en las cosas, entonces, eso también les va a ayudar a entender más adelante lo que está sucediendo, ¿ok? Entre sus expectativas y sus miedos es el no poder volar y el no sentirse libre. El no sentirse independiente es algo que tienen ustedes miedo. Y es que también está muy ligado a la carta del diablo, porque los tiene, los mantiene así negativos. Y como dicen, yo no puedo volar, no puedo salir de esta relación, no puedo encontrar a nadie. Hoy no puedo hacer nada, hoy ese trabajo me está martirizando, hoy estas personas me tienen harto, uy este que me están chismeando. Ay, es que los medios sociales me están matando y no sé qué hacer, porque es que lo único que hacen es poner cosas de mí que no son ciertas. Ay, si así fueran verdad, a estas personas, ¿qué les importa? Entonces, tantas cosas que ustedes sienten que todo eso los ponen en una caja. Y como que no se sienten libres porque es que se sienten atareados, digamos, agraviados por todas estas cosas. Entonces, ese es, digamos, sus ansiedades en este momento, sus miedos de no sentirse libre. Pero también las expectativas es que ustedes pueden romper el hielo, romper esto, y también sentirse que tienen esa confianza en sí. Y de que ustedes no tienen que sobrevalorarse, que ustedes no se sobrevaloren, que ustedes no se pongan por el piso, no se sepan valorar más de lo que ustedes realmente son, que son importantes. Entonces, es muy importante que ustedes empiecen a valorar más y tengan ese amor propio, lo eleven, porque yo sé que ustedes están queriendo hacer eso y sentir eso, de que ustedes tienen, pues, un valor propio elevado y que las personas los respeten. En cuanto a su enfoque del mes, es la transformación. Cosas que ustedes quieren cambiar y transformar de una manera interna, sobre todo espiritual. Ustedes quieren movilizarse adelante y ese es un mes donde ustedes se van a enfocar mucho en esa transformación. El tratar de descubrir, el tratar de virar, el tratar de ser etillista, el tratar de entender que esta fase se termina y tiene otra fase que emprenderse. Así de sencillo. Entonces, las energías que están alrededor, inconscientemente que ustedes no las pueden ver, no las entienden, tienen mucho que ver con el dos de vasos. Y el dos de vasos nos habla del soporte, nos habla de que hay alguien al lado que ustedes tal vez no lo están viendo. Puede ser un amigo que les está ayudando y les está dando la mano, pero ustedes como que están tan concentrados y centrados en lo negativo a veces, de lo que les pasó en el pasado, como que no están mirando un poco más allá. Pero acuérdense, van a empezar a hacer más detallistas. Dense cuenta de que tal vez ustedes tienen ese soporte de alguien especial que quiere cooperar con ustedes y que quiere ayudarlos de verdad. Y el resultado del mes va a ser el seis de oros. Y el seis de oros nos habla de ese soporte, de ese esfuerzo, tanto de dinero como de tiempo que ustedes van a sentir, no solamente con otras personas, pero que ustedes también van a sentir que ustedes tienen las oportunidades de poner el esfuerzo, de dar el esfuerzo para poder aprender un poco más, aprender un poco más y también entender que pues esas energías están aquí para darles esa protección y también ayudarlos a su energía. Y espero que les esté ayudando mucho con estas guías, ¿no? Vamos a ver la carta final, mis acuario. ¡Uh! ¡Progreso! La guía para ustedes es un progreso continuo. Está en inglés, pero tengo que traducirlo. Los Ángeles, el oráculo de Los Ángeles dice que ellos se están dando cuenta del progreso que ustedes están haciendo y que es sobre todo en recordar el amor en tus actividades diarias. Que ellos están dándose cuenta que sí te están dando cuenta del amor. Puede ser un amor propio, puede ser que estás teniendo un poquito más apertura, por eso está el rey de copas, estás tratando de buscar esa apertura en tu corazón, o que otras personas se abran a ti, tanto en la parte mental de sus pensamientos, de su corazón, de sus sentimientos. Entonces, Los Ángeles dicen y nos estamos dando cuenta y están aclarando. No, y que ellos están bien claros. Que están bien claros en ver la contribución que estás haciendo en el mundo a través de tus pensamientos, tus sentimientos y tus acciones de amor. O sea, que estás tratando todo lo posible y te están ayudando y lo están viendo y que están viendo. Así que espero les haya ayudado. Eso es muy bonito porque está diciendo, te estamos prestando atención, nos damos cuenta de lo que estás haciendo. Entonces, bueno, los dejo. Un beso. No se olviden de darme un like, suscribirse, muy importante. Comentar, les gusta o no les gusta. Sean respetuosos siempre en sus comentarios, obviamente. Y no se olviden, por favor, de compartir esos mensajes y estas guías para ayudar a más personas. Ayúdenme a ayudar. Y no se olviden de sacar su carta natal para explorarla conmigo. Siempre los recomiendo porque van a poder entender su karma y poder entender cómo poder lidiar con ella, sobre todo con todas las personas que ponen sus comentarios de lo que le están pasando con estas planetas y cómo les afecta. Y ustedes pueden aprender mucho también de la comunidad. Y también hay muchas personas que también les contestan de regreso cuando ustedes hacen sus comentarios. Así que se los recomiendo. Un beso. Los veo en los siguientes videos. Chao.